Las mototaxis se quejan en tres aspectos, que justo me he llegado acá un documento que le he dirigido al alcalde, en el cual nosotros el año pasado, acá hay dos, la verdad como se dice, no se puede poner siempre a todos a su gusto, ¿no? Entonces, acá las mototaxis lo que dicen es que las minibanes no los dejan llenar. ¿Por qué? Porque tienen un paradero abajo. Entonces, como no los dejan llenar, ellos se ven perjudicados, que es cierto. O sea, lo ideal acá en los copes sería que el terminal quede a la entrada, no al final. Por tener ese malestar, es que a veces las unidades ingresan, dejan y le cojan pasajeros en cualquier lugar de la vía pública. Entonces, ese es un malestar de ellos. Y por poner orden, miren todo lo que habla el ingeniero Cáceda, ¿no? Por poner orden, las unidades están acá estancadas. Eso es lo que los mototaxis no lo quieren entender. ¿Cuáles son los otros dos puntos, doctora? Los otros dos puntos es que dicen que no se combate la informalidad en cuanto a vehículos menores. Acá, los vehículos menores dicen, tú sabes que yo soy formal, no me intervengas. Intervenga el que no es formal. Pero cuando se hace operativo, se interviene el formal y el informal. Y ahí se va detectando. Porque muchas veces el formal, o se le vence el SOAC, o se le vence la licencia, o a veces no lo porta la documentación. ¿No? Entonces, igual tengo que intervenirlo. Pero ellos no quieren ser intervenidos. Solamente quieren que yo intervenga a los piratas. Al 100% piratas. Cuando se le ha intervenido, por ejemplo, al señor Fijo en una oportunidad, se ha puesto hasta malcriado con la inspectora, diciéndole que no tiene por qué intervenirlo porque ella sabe que es formal. Acá no estamos para adivinar quién es formal y quién no. Y por otro lado, porque los conozcamos que son dirigentes, quiere decir que son formales. ¿No? A veces hacen uso de una unidad que todavía no tiene tarjeta de circulación. Como también lo he dicho que las tarjetas de circulación no las entregamos. Yo le pregunto, y eso la máquina no me deja engañar de qué fecha está la expedición de las licencias, que lo han llamado para que las venga a recoger. No las viene a recoger hasta ahorita, entonces yo no las voy a ir a llevar a su casa. Creo que a veces hay intereses de por medio, ¿no? Ahora, el Frente Común está apoyando esto. Entonces, a la gente escopana que el Frente Común le diga del lado de quién está. Porque la gente escopana ahorita, por ejemplo, los que viven en la salida, para que se vengan a coger un carro acá al terminal, tienen que pagar un sol de la moto más dos soles. A diferencia que antes los recogían abajo, ¿no? Entonces, ahí las contraposiciones de la gente escopana. ¿El hecho de que se dé esta marcha el día de hoy para ustedes como sugerencia, ¿traería algún algo, digamos, para que ustedes mermen dentro de lo que son todas asociaciones? Yo creo que no ha habido un diálogo. Ellos lo toman como una marcha. Yo creo que esta es la oportunidad para que la población de Ascope en sí se entere, ¿no? Qué es lo que se está haciendo, cuáles son los puntos que las asociaciones tienen en MENTA y cuál es la posición de la población. Entonces, que ellos busquen su punto de equilibrio. Gracias.